hermanos mingo minguito y minguito ah y que paso se acuerdan que le habia comentado de mi novia ah si no le habia dicho y pues aqui esta ella yo me la traje di una vez a vivir aqui a la casa espero que no tengan incomodidad con ella esta bien hermano el se llama teo y ese se llama mingo minguito y como se llama tu mujer ah el va a ser mi mujer pero como se llama dile mi amor como te llamas este me llamo yasmín jasmín se dice se escribe jasmín y se lee yasmín bueno si me permiten voy a pasar aqui a conocerla a su cuarto ya sabes que nos hacia falta una muchacha aqui adentro para que nos cocine para que le limpie su calzoncillo el a todo no mi amor eso no siento es el desayuno el asi es algo es especial ven mi amor ve ya a la mosca ya ya vino la mujer de mi hermano mi amor mira este espero que te sientas comodo aqui en la casita yo se que no es muy grande pero pues hay espacio para que tu te quedes aqui conmigo y pues ya que estamos juntos mi amor pues que mejor manera de presentarte aqui a la casa y perdona por mis hermanos es que ellos asi son son un poco pues algo especiales les gusta molestar mucho pero no te preocupes tu no vas a lidiar con toda la carga aqui que estos cabrones saben cocinar y saben hacer si eso llevamos haciendo desde hace años si esta bien amor no te preocupes bueno de todas formas vamos a empacar tu ropa para vamos a ordenarlo hermanito 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 mira pues y todavia esa vieja todavía quitamos cama viene porque imaginate ahorita sin cama nos van a dar a nosotros si hermanito yo creo que nosotros van a dar a suerte porque sabes lo que aqui son dos cuartos nada mas esos son y el se trajo a la mujer de una vez si trajo a su mujer esa vieja estorbarnos viene se va a llevar mucho espacio en la cama y solo acuerdate que son dos camas y hay dejado tu humo mira la mujer de mi hermano ni se han levantado ni se han levantado todavia no se han levantado no se han levantado no se han levantado yo creo que todavia esta con pellejo nomas yo creo que si porque ya esta tarde mi amor ya esta tarde y ya mi amor apurate que va a ser tarde ay llorate para pagar tu comida mi amor apurate mi amor apurate ay ya se me esta haciendo tarde ay ya se me esta haciendo tarde no se ha trabajado hermano bien ahorita es que se me pegó la chamarra ya esta de verdad que bueno mi amor ya regreso si ay mira ni se queda mi camisa meco pues todavía estaba con el pellejo en la mano que yo yo ya es tarde ya ya yo estoy de vacaciones ajá y ya desayunaron ya no ya hice comida tu mujer pa bueno ahorita mi amor les preparo un ratito y ya esta bien amor un churrasquito pan de mosca lo duro en la boca ya regrese mi amor ahí tiene cuidado ahí me la cuida mucho vaya ven esta un chingo que se ve ven vine a ven usted es al mismo hacer lo de la desayuno pues levante se hambre para hacer desayuno no nos tengo mucha hambre ay no se pero ni mi marido me dice así es porque se pueden trabajar pero nosotros estamos aquí y se tiramos desayuno es la casa de nosotros y nosotros trabajamos con mi hermano para hacer no puedo decir no entiendes o que con el teléfono o no sabes cocinar también a nosotros para todos no solo para su marido sabes cocinar o no pues si se cocina entonces porque le di comida a mi marido voy a hacer porque hay pollo en la regla está lleno se puede estar viendo pero ni mi marido estoy preguntando a su marido vaya por si nada estoy pidiendo a mi calde no calde pata dele o si no sabes que voy esperarte y que vas a hacer pegale acuérdate pero por que me estas pegando y usted hazlase comida rapido vos hay dejazo dejalo con las palas no voy a dar eso vaya y fui pero levántese pues va a hacer desayuno apúrese hombre va a hacer comida va a estar bien discúlpeme que distraía señorita le voy a hacer meneate te estoy diciendo no que distraiga distraída es el que esta vieja que mira huevona es el que es dormir se quería mira joder ya no sirve ya ya no sirve esto quebra ya no tengo nada de la pero vamos para afuera esperamos desayuno que vieja no de chavota quiere estar aquí pero ella no va a hacer comida vete minguito vamos a hacer un otro ay ay que no me esta la comida cuida se la desayuno hombre ah esta bien ahorita le voy a hacer ya ¿de sayuno? señor ya tienes hambre mingo hambre ojalá que se apure hombre ¿Ya está la comida? Menos mal que se apuró Ya está tan rápido No, que comer querían ya pues Ya les hice el desayuno Vengan a comer ¿Cómo que vengan? Tráiganlo para acá Ahorita se los voy a traer entonces Aquí está, vengan su comida Eso no lo quiero yo Eso no me gusta a mí ¿Y lo que tenías mamadito? ¿Qué comida? Dame un poco al pollo ¿Por qué me metes pollo a mí? No, este es mío ¿Qué es mi pollo? No, todo nada, ¿por qué tenías la comida a mí? Yo no quería fideos Yo quería pollo No, este es mi pollo a mí Dame un pedacito De madre Por favor, dame un pedacito de pollo ¿Echa pollo aquí? ¿Pollo? Yo no te voy a echar nada de pollo Niño, tu amiga que te dice la comida Y así no le haces nada Desgraciado Pero espérate Cuando me venga a mi marido Le voy a decir Va a ser A ella a su novia Dice que no te ha pegado Porque por mi marido Esta cosa es un oso también A mí me importa Hermanito Cuidado hermano Un desgraciado Ay yo por favor No me dio pollo Esa es mi comida Mío Tú y yo te voy a hacer Lo tiraste Mátame la misión Y no te va a dar nada Acuérdate Y no te va a dar nada Hermanito Y miro ese Desgraciado ¿Por qué me dice eso? Yo estaría riendo el teque Y él no agradece nada Pero cuando venga mi marido Le voy a decir ¿Por qué no me hiciste con mi hermano? Imagínate Ella le va a contar Ahorita que le te das un plato Imagínate ¿Qué va a hacer con nosotros? Ay esto no me importa Además que no es nada De nosotros Además esta casa es de nosotros Que nosotros trabajamos Nosotros trabajamos Si dejo nosotros Usted es El que tiene El nombre De esta casa Es de hermana Ah pero los nombres Solo los nombres Pero nosotros los pusimos también Es un pozo bien burro Ah eso no importa Pero ya vamos Vamos a demasar un poquito Si de nosotros nada ya Ah ponemos Mi amor ¿Qué desorden es ese? ¿Por qué tienes toda suca la casa? Mira como está aquí Y todavía ya ¿Cómo? Mi amor Mi amor ¿Qué te pasa? Mi amor ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Y por qué estás toda suca? Es que yo sé que también No me vas a creer Pero tu hermanito Mi hermanito ¿Y ahora qué? ¿Qué hizo esto? ¿Cómo que mi hermanito Te hizo de todo esto? Sí porque cuando tú Te fuiste a trabajar Que ellos me pidieron comida Y todo Mi amor No puede ser posible Dime por favor Que no es verdad Y ahí me pidieron comida Todos bravos Y me pegan Y todos abusan Y a ellos ¿Te pegaron? Sí me pegan Espérate ahorita Que vengan esos Se van a ver conmigo Pero ven Ven Vamos mi amor Deja de estar haciendo esto Ellos mismos Lo van a venir a hacer Desgraciado Pinche El chavaco Esa vieja ni cocinar Sabe vos No Yo creo que está más rico Hombre en la comida En la granizada Que la comida Y mira Le tiraste la comida Encima Todos vos solo mereces Por no hacer bien la comida Sí porque vos me dijiste Que ya le tiraste la comida Y yo solo tiré La granizada está riquísima Rica No creo que le diga No creo que le diga Porque si le dice Nosotros le pegamos más Hay otro día Nosotros le damos Y ella dice Que le dijo Nuestro hermano nos regaña Pero otro día Le pegamos más Por burra Por pendeja Vamos porque está rica La granizada Que a mí se vende Pura tol Gracias 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 Ya no sirve Ya no voy a dejar Aquí El libro Que ya me quedo Listo Con mi camita Agua Free flyer Amanita Abril Hermano A ti te quería encontrar ¿Qué le hiciste a mi mujer? ¿Qué le hiciste a mi mujer? ¿Qué me dijo? Mi amor ¿Él fue? ¿O él? Sí, él ¿Y usted quién le dio el derecho De tratar así a mi mujer? Yo no le digo Yo no le digo nada hermano ¿Quién le dio el derecho De tratar así a mi mujer? Aquí en mi casa En mi casa ¿Cómo es posible Que ustedes se pasen con ella? Mi amor Yo ni en cuenta hermano No sé nada de eso Lo que tú me estás diciendo Que los dos me tratan No hay de espera Nosotros trataron mal Desgraciados Son unos malagradecidos Después de que yo les dé techo aquí Y les dé de comida Donde dormir Y todavía me salen jugando Ay mi amor Por favor mira ¿Sabe lo que voy a hacer yo con esta gente? Lo primero que voy a hacer con ustedes Es deshacerme ¡Adiós! Deja de estar moviendo la mano Así que por favor Te me largas de la casa Los dos se me van de la casa Malagradecidos ¿Y vos no hubiera vivir hermano? Mi madre me dejó esta casa Para que les brindara un hogar Pero son unos malagradecidos Mi hermano pero Ya ves que yo soy hermano Mira acá No me importa Usted se tiene que largar de aquí Se tiene que largar de aquí Porque ya me tiene harto ya ¿Cómo es posible que usted le va a tratar así a mi mujer de aquí? Mi amor Este es el patrón ¿Este es el patrón? 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 Mira como alijantes a mi pobre mujer Lárguese de aquí No los quiero Yo tengo una enfermedad No Lárguese de aquí No me importa tu enfermedad Si no te importó Si no te importa mi mujer Lárguese Malagradecidos Y ni vuelvan por tu ropa Mi amor Mira estos desgraciados Ya no van a volver aquí ya Malagradecidos Que son toda la vida Tengo que estarlos manteniendo Para que te traten así Ya mi amor Ven tranquila Vamos Vamos Te voy a bañar Hermanito ¿Qué vamos a hacer? Ni yo sé hermanito Lo que vamos a hacer Es irnos con mi tía Ya hermanito Tú sabes que yo tengo Una enfermedad tan mala Si hermanito Sos especial Pero ni modo Nuestra tía No tiene que haber un techo Pero eso sí Deja estarle faltando Respeto a las mujeres Porque imagina Todo por tu culpa A la calle Nos echaron Pero vos me dijiste Yo pasarte a casa Lo che Vájate a casa Lo che Vájate con mi tía Que hoy que no te te he hecho A ella Vájame Vamos ¿Qué tenés vos ven? Ácido úrico o no? Ay yo hermanito Vájame 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 Con que ayuda Venita Vájame 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 Gracias.